Música Estimados estudiantes y respetables padres de familia, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2021. Estudiantes, hoy iniciamos juntos una nueva etapa y todo inicio representa nuevos retos y sueños por cumplir. Sin embargo, también da oportunidad a nuevas aventuras por vivir en compañía de todos sus compañeros y sus maestros. Deseo que este comienzo y su permanencia en la Unidad Educativa Fiscal República de Venezuela esté lleno de éxitos y momentos felices. Recuerda, crea en ti mismo y en lo que eres. Un ser maravilloso con cualidades y fortalezas. Por lo tanto, eres más grande y fuerte que cualquier obstáculo que se te presente. Bienvenidos, queridos estudiantes. Música 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 Música